Bien, vamos a conversar sobre los mitos y las verdades sobre el cuidado del niño en época de invierno, en época de helada, cuando hay descenso de temperatura. Empecemos, ¿cuáles son los mitos más recurrentes o que más se transmiten, no sé si solamente en las zonas altoandinas o si no en todo nuestro país, que siempre se dice, esto debes hacer, esto no debes hacer? ¿Cuáles son los mitos más, digamos, cotidianos? Bueno, lo que nosotros hemos podido observar es que casi todos tienen que ver con el tema de lo que es alimentación, ¿no? Digamos, muchas veces podemos ver que como, por ejemplo, ¿no? Es invierno, no quieren darles verduras, frutas, porque consideran que es algo más quizás para poderles dar en una estación de lo que es verano o cuando hay sol, ¿no? Porque son alimentos más frescos, ¿no? Entonces consideran que no son tan, digamos, importantes para que se les pueda brindar el invierno, ¿no? O sea, es el caldo o la tradicional sopa. Exacto, ¿no? Sí, y bueno, por lo que hemos observado también, ¿no? O por lo que se sabe, bueno, con el tema de lo de la sopa, no da mayores nutrientes, ¿no? Entonces, este, muchos niños la toman y se llenan con la sopa y ya no consumen otros alimentos que son importantes, ¿no? Esto sería, mejor dicho, un buen segundo de una sopa. Claro, claro, exactamente, ¿no? Muchas veces queremos que los niños tomen sopa primero y después segundo, ¿no? Pero lo que se consideraría, digamos, ideal es que primero sea el segundo y después la sopa en todo caso, ¿no? Porque, este, bueno, eso sí tiene nutrientes necesarios para los niños, ¿no? Ese es uno de los mitos en cuanto a que siempre se les invita a los niños a decir, bueno, consume tu sopa o consume tu caldo. ¿Qué otro mito más se presenta así de manera recurrente? Otro que es bastante frecuente es que, por ejemplo, los abrigan mucho cuando hace mucho frío, ¿no? Entonces, los abrigan demasiado a veces y los niños juegan. Los abrigan bastante. Claro. Ya, pero no entonces lo aconsejable es, ¿no? O sea, siempre darle un nivel de respiración, ¿sí? Sí, claro, porque también además los niños juegan, corren, ¿no? Hacen actividad, entonces sudan, ¿no? Y después están con la ropa mojada, entonces eso puede hacer que estén un poco más propensos a que tengan enfermedades como refríos, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este, sí es importante, digamos, abrigarlos, pero tampoco es demasiado, ¿no? Porque nos hemos encontrado a veces con algunos niños que, bueno, están tan abrigados que no se pueden ni siquiera mover a veces, ¿no? Entonces, este, es importante también dejarles un espacio para que puedan hacerlo. Entonces, en ese sentido, la bufanda, los guantes, y en cuánto tiempo, usted sabe, los niños juegan, ¿hay algún promedio de cuánto tiempo puede jugar un niño en estas zonas de temperaturas muy bajas? Bueno, tiempo promedio exactamente no, porque los niños, este, tienen diferentes tiempos para que puedan jugar, ¿no? Depende de la motivación que tengan o de lo que estén jugando también, ¿no? Pero, por ejemplo, este, si les recomendamos guantes, bufandas, si es que van a salir a la calle, ¿no? Pero cuando están dentro de casa no es tan necesario. Ahora, ¿qué pasa con los, las distintas edades, no? Niños de cero a un año, por lo general, no tanto hay condiciones de caminar, ni tener, digamos, un nivel psicomotriz propio, ¿no? Pero ya quizás que tienen dos, tres añitos ya se movilizan. Pero, por lo general, uno ve que en estas comunidades altoandinas siempre los niñitos de cero, un añito, siempre los abrigan bastante, los arropan, como se dice, ¿no? Sí. Entonces, eso tampoco es tan aconsejable. Bueno, si es que van a estar en el exterior, sí, sí, pero si van a estar en casa o si van a estar en actividad, ¿no? Tampoco es aconsejable, digamos, abrigarlos tanto, ¿no? Sí, como para que no se puedan mover. Lo importante en todo caso sería respetar lo que siempre se ha dicho, las tres capas de vestimenta, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. ¿Y cuáles son para que les recuerde a las mamás? Bueno, es la primera que es ropa de todo lo que tiene que ver con algodón, ¿no? Puede ser un pueblo de manga larga, ¿no? Pantalón de manga larga, ¿no? Después la otra puede ser una chompa, ¿no? Ya un pantalón un poco más, este, quizás de lana, un poco más grueso, ¿no? Y ya la tercera capa es para lo que es exteriores, ¿no? Que guantes, quizás casacas impermeables y, bueno, chalinas, gorritos de lana. Ahora, y en la experiencia que ustedes desarrollan en estas comunidades, colectividades, zonas altoandinas, ¿cómo responden las madres de familias, los mismos padres, cómo responden ante estos consejos, ante estas orientaciones que ustedes les dan, ¿no? Porque esto es vital, ciertamente, ¿no? A veces no conocer algunos detalles que se tienen que seguir para efecto del cuidado y para efecto de atenuar justamente cualquier tipo de enfermedades. ¿Cómo responden? ¿Hay buena capacidad de respuesta, hay buena capacidad de captación en el trabajo que ustedes hacen directamente con ellos? Sí, bueno, este, lo que hemos podido ver también es que las mamás y los papás tienen bastante disponibilidad, ¿no? Ellos nos escuchan, siguen nuestras recomendaciones, ¿no? Y, bueno, lo que es más importante es que es cada vez más, ¿no? Cuando llegamos a veces, este, ¿no? Cuando llegamos al inicio, por ejemplo, sí, quizás estaban un poco como que desconfiados, ¿no? Qué cosas nos van a decir, de qué nos van a hablar, ¿no? Pero poco a poco, cuando ya nos han ido conociendo, ya han podido confiar en nosotros y ya pueden, este, digamos, recoger lo que les brindamos, ¿no? Ahora, son, digamos, acercamientos demostrativos. Ustedes hacen demos, demostraciones a ellas, por efecto, en el caso del abrigo. ¿Les hacen ustedes, o sea, digamos, ejemplos prácticos? Sí, así es. Por ejemplo, hace como tres semanas tuvimos uno de los talleres, que fue sobre las, este, tres capas, precisamente, ¿no? Y, este, pudimos darles ejemplos prácticos, ¿no? Conversamos con ellos. Y, bueno, finalizamos incluso, este, ¿no? Con una actividad en la cual, bueno, este, las mismas mamás podían hacer, ¿no? Como que algo para que se abriguen, tejiendo, ¿no? Ya. Les dimos lanas, balas para que tejan. Sí, entonces, bueno, ellas mismas pudieron terminar ese taller, ¿no? Este, digamos, con una prenda que ya estaban iniciando para que terminen ya cuando puedan, ¿no? Pero sí, sí fue bien interesante porque pudieron llevarse incluso un producto, bueno, que ellas mismas estaban haciendo, ¿no? Ahora, también es importante que las madres estén pendientes, sobre todo en los bebés menores de un año, ¿no? Sobre su temperatura. Estar constantemente chequeándolos, cómo van, no solamente en las manos, sino en parte del cuerpo, para ver si la calentura es mayor o también que no estén sudando porque eso también les hace daño a los bebés, ¿no? Así es, sí, eso es bien importante. Sobre todo, ¿no? En esta época, por ejemplo, en la cual sí hay como que bastante frío, pero por ratos puede salir el sol, ¿no? Y si están en exteriores quizás puede haber alguna variación en la temperatura, ¿no? ¿Y cómo comprueban? ¿Tienen para medir la temperatura o es al tacto? Bueno, normalmente lo que hacen ellas es al tacto. Al tacto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿y llegan ellas a entender un poco cuando la temperatura está alta y cuando la temperatura les baja? Sí, de todas maneras, ¿no? Ellas, este, con la experiencia también de sus propias madres, ¿no? Este, cosas que se van a transmitir, ¿no? No, y también cuando hay temperatura alta la criatura reacciona de otra manera, ¿no? O sea, su mismo estado anímico. Sí, está más irritado, ¿no? Está medio fastidiado, entonces también pueden darse cuenta de que algo está pasando, ¿no? Entonces, esos son signos también que nosotros les enseñamos para que puedan identificarlos. Claro, por eso le decía, no es solamente el tacto con la mano, sino la parte de su cuerpecito de los bebés, ¿no? Sí. Y otra de las cosas importantes también es tener cuidado sobre los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Hay muchas mamás que están bien abrigadas en casa con sus bebés y a veces tienen que salir y esos cambios son los que verdaderamente hacen daño, los cambios de temperatura a los niños, ¿no? Sí, así es, exacto, ¿no? Porque, claro, hay algunas mamás que se confían, ¿no? Entonces, salen nomás y no toman algunas precauciones que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, incluso también recomendamos nosotros que también verifiquen si es que sus casas están bien, ¿no? Si es que no tienen alguna filtración de aire, porque, o sea, eso también es importante, ¿no? Porque a veces quizás, ¿no? Algún niño está refriado, se siente mal y dicen, ¿no? Pero si ha estado en casa, ¿no? ¿Por qué ha pasado eso? Entonces, a veces encontramos que no han tomado quizás esta precaución de ver que su casa esté bien, como que bien abrigada, ¿no? Ahora, volviendo en cuanto a la alimentación, es importante mencionar que hay veces, hay creencias que no se le puede dar ciertos alimentos, por ejemplo, en las frutas, ¿no? Porque dicen que es muy fría, le puede hacer daño a los bronquios, esto no es así, ¿no? No, claro, no, muchas mamás piensan eso, ¿no? Que como que son alimentos frescos, ¿no? Las frutas, verduras, entonces, es para más una estación donde haya calor o donde salga el sol, ¿no? Por ejemplo, ¿qué frutas son recomendables para brindar, que se cree? A veces me decían algunas señoras que el plátano, por ejemplo, que era muy fresco para los niños, ¿no es así? No, claro, es importante, se le puede dar plátano, papaya, manzana, ¿no? Igual son frutas muy importantes que los van a nutrir y que lo necesitan para poder tener más defensa frente a toda esta época del friaje y las heladas, ¿no? En cuanto a los líquidos, siempre deben ser tibios, ¿no? Sí, 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 eso es lo que es más recomendable, ¿no? Muchas veces le dan también súper caliente, ¿no? Entonces los niños también se irritan, ¿no? Entonces sí, es importante que sea tibio, ¿no? Para que lo puedan tomar mejor. ¿Y nos olvidamos de alguna otra recomendación? O ya más o menos esas son las recomendaciones tipo que usted le brinda. Sí, creo que esas son las más básicas, ¿no? Que se continúen con una alimentación sana, con frutas, verduras, ¿no? Este, que tengan precaución también para lo que son los cambios de clima, ¿no? Que no se expongan tanto al frío. Este, y que si es que los niños van a jugar o van a tener actividades donde se van a mover, no los abriguen tanto porque después van a sudar y pueden resfriarse. ¿Y ustedes coordinan permanentemente con las postas, los centros de salud que son circundantes a donde hacen este trabajo de sensibilización? Sí, sí, sí. De todas maneras, bueno, ellos tienen una propia agenda con sus actividades propias, pero sí estamos coordinando siempre, ¿no? Para ir, digamos, más o menos a la par con los temas que son importantes para la comunidad, ¿no?